www.feyyaz.com Estamos acostumbrados a niños pequeños acostumbrados a que venga la bruja y nos dé con el palo en la cabeza ¡Estos son más mayores! Mira, aquellos de allá tienen pinta de no ser adolescentes ¿no? Vamos a explicar en qué consiste el sorteo ¡Ah, un sorteo, un sorteo! Sí, yo quiero un sorteo Sí, por eso lo voy a contar yo No, lo voy a contar yo No, tú eres un machista y tú una feminista No, no Bueno, pues entonces Vale, no, cuéntalo tú ¡Ahí! Mírate, desde luego eres un feminista Y tú una machista No, pues vamos los dos, yo un poco y tú otro Sí, sí, eso, eso, venga, empieza tú ¡No, tú! ¡Ahí, venga! Empieza yo ¡Hala, venga, tú vete a tu sitio! Es que hay una tira que tiene iniciativa Eso es lo importante Tenéis que coger una vela Además de coger una vela Tenéis que coger un papel Y poner un nombre inventado El que queráis Sí, sí, y... ¡Cállate! No, pero no íbamos a mi días ¡Ah, sí! ¡Venga, ahora tú! Una vela Un nombre inventado Y luego, entonces lo pegáis debajo de la vela Y cada vez que hagas una actividad nueva ¡Entonces! ¡Vete! Lo estoy contando yo Y sí, pero es que no pueden la noción Que después sí ¡Pero déjame! Sí, así, aquí No nos hemos presentado ¡Ah! ¡Eres la vela! ¡Eres la vela! Pues yo me llamo... Tete ¿Y yo Teta? ¡No! ¿No? ¿Y la Zeta? Pues a mi Zeta ¿Qué tal? ¿El Diminutivo? ¡Yo me llamo Garavita! ¡Y yo me llamo Pito! ¡Ah! ¡Garavito! Pues eso, el Diminutivo de Garavita, Pito ¡Qué día contigo! ¡Venga! Vamos a empezar otra vez Vamos a inventar nuestro nombre Sí, sí A ver, dime ¡Yo me llamo Gigantón! ¡Y yo vagina! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no puede decir eso! Que esto es para... ¡Pero que soy un adulto! ¡Ah! Entonces sí Os vamos a presentar todo lo que va a suceder esta noche Sí, sí Por ejemplo Vamos a dar un fuerte, fuerte, fuerte aplauso La Asociación de Danzas del Mundo ¡Ra da la la! ¡Bien! 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 Y nos van a delincar con unas estupendas danzas del mundo Que vosotros podréis participar y danzar con ellos Para que luego agachas ¡Sí, sí! ¿Por qué te hacen hambre? ¿Por qué no hago el mostro? Vamos a empezar ahora a hacer la animación ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Que debí empezar ahora! ¡Nos vamos ya! ¡Pero, vale! ¡Ah, bueno! Vosotros no llegáis ¡Ah, vale, vale! ¡Sí! ¡Oye! ¡¿Va a venir o no?! ¡Oye! ¡Dile que está excitado, eh! ¡Trae, trae! ¡Que me pongo yo! ¡Joma, ya era ahora, eh! ¡Qué ganas tenía yo! ¡Imagina! ¡Sí, la audición! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Vamos a cambiar el nombre! ¡Sí, luego nos lo cambiamos! ¡Vale! ¡Un fuerte aplauso a la timba poética de Mariluz y de Chus! ¡Bien! ¡Que se parecía! Además, hay que decir que pertenece a la Asociación de Poesía Arcadia cuyo CD lo pueden comprar aquí ¡Pero, calla! ¡Que eso es publicidad! ¡Y a nosotros no cobramos! ¿Tú no cobras? ¡No! ¡Pues yo sí! ¡Je, je, je! ¡OOOOO!